Abrimos este bloque, este programa especial dedicado a las PASOS. Estamos, como decíamos anteriormente, a horas, a escasos días de una nueva elección y hay cierto grado de desconocimiento, por eso que vamos a tratar de interiorizarnos con Matías Becacéceles, politólogo e investigador del Consejo de Estudios Interdisciplinarios Económicos y Políticos. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien, buenas noches. Bueno, muchas gracias por estar acá en el Día en 30. No, por favor, gracias por la invitación. No sé si tuvieron la posibilidad de ver un poco el informe y cierto, no desinterés, interés, pero sí desconocimiento en la gente. Sí, sí, lo estuve escuchando recién cuando estaba afuera. Bueno, principalmente me parece importante aclarar que el 13 de agosto lo que se vota son las elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, en donde se irime quiénes después van a integrar las listas para las generales que van a ser el 22 de octubre. Tanto a nivel local como provincial y nacional hay una gestión que se plebiscita y se quiere decir una oposición que va a jugar fuerte, en donde ya empieza a mirar también de cara a 2019 cómo se van a ir posicionando. Podemos decir, y es así en realidad, que a escala local tenemos los tres grandes frentes, que es el Frente Progresista, digamos el Frente Cambiemos y el Justicialismo, van a ir internas. Cosa que no es así con otros partidos como el caso de Ciudad Futura, el caso de Daniela León que va en representación, digamos, del diputado de Sergio Massa, y el Frente Social y Popular que a nivel provincial está liderado por Carlitos de Frade y bueno, va a Jerez como candidata. Bueno, el peronismo, se quiere decir, está como menos coordinado porque hay, si no me equivoco, diez listas a precandidatos. Sí me parece importante recalcar que hay una participación, cosa que años anteriores no se veía, del sector sindical, donde Antonio Radner encabeza una de las listas, junto con otros referentes del sindicalismo de acá, de la ciudad de Rosario. Y todo esto que vos me estás contando, que es información objetiva, que está en todos los medios, ¿por qué será que todavía la gente no lo tiene tan incorporado a días de las elecciones? En términos subjetivos yo creo que tiene que ver por la cantidad de listas y la gran oferta electoral que hay, digamos, está muy atomizado. A diferencia de lo que fue en el 2015, donde se ponía en juego, por ahí se quiere decir, dos caminos totalmente diferentes, muy polarizados, hoy contamos, si no me equivoco, con más de 50 listas para elegir. Y además también hay que tener en consideración que la imagen valorativa que tiene la gestión, tanto a nivel nacional, a nivel provincial de Lips y de Mónica Fein, digamos los tres ejecutivos, las tres escalas, el nivel valorativo no es muy positivo, ronda entre, la imagen positiva, digamos, la aprobación que tiene la ciudadanía por parte de estos niveles, digamos, ejecutivos, ronda entre el 15 y el 17%, con lo cual... La imagen positiva de las gestiones. Sí, sí, la aprobación, digamos, es muy poco, con lo cual, digamos, eso ya te da un parámetro de que hay un descontento, un generalizado, que va mucho más allá de distintas franjas etarias o clases sociales. Cuando hay un descontento en la gestión es cuando se genera más incertidumbre, porque a veces cuando... que es un poco también en pirámide esto, cuando la gestión ejecutiva nacional es buena, va para adelante y tracciona, genera un efecto derrame, todos se suben arriba de ese tren y termina siendo un poquito más previsible el escenario. Pero cuando ahí se tambalean en ese escenario, ahí es todo confusión, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y quizás por eso también podemos llegar a apreciar de que ciertos candidatos que responden al oficialismo, por lo menos a escala en la provincia, aquella Santa Fe y el candidato, digamos, que va por la diputación también, por la provincia de Santa Fe, del oficialismo, tanto nacional como provincial, tienen un grado de conocimiento bastante bajo en relación al resto de los actores. De hecho, perdón, Contigiani, Cantari y Rodenas tienen muy poco conocimiento a nivel... Sí, sí, ronda entre el 50 y el 60%, lo cual es el nivel medio, digamos. A diferencia, bueno, de Rossi, Zuliano, Boaz, lo que quiere decir, del Frade, que superan el 80% del nivel de conocimiento. Por lo menos en la ciudad de Rosario, ¿no? Sí se puede decir que obedeciendo a un reclamo popular de hace muchos años, hay una renovación, porque en esos tres casos son personas que empezaron a incursionar en la política hace muy poquito, ¿no? Estamos hablando de Rodena, Contigiani y Cantar, que son novitos, al menos en este ámbito. Exactamente, exactamente. Bueno, en este caso, Cantar cuenta con la ventaja de que no tiene una interna, cosa que sí pasa en el espacio del justicialismo, donde, bueno, el ya conocido Alejandro Rossi, digamos... El Chivo, Agustín. El Chivo Rossi. Con Alejandra Rodena. Representando, digamos, Unidad Ciudadana, lo que sería el espacio, del sector que lidera la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Acá te veo números. Sí, sí, hay una serie de machetitos dando vueltas que uno... Pero me interesaría, porque cuando ves porcentajes a pocos días de las elecciones... Sí, más que nada, lo que quería diferenciar acá es el grado de conocimiento. Como vos dijiste, en el caso de Contigiani y Cantar Rodena, está un poquito más bajo en relación a los otros candidatos, que sí vienen teniendo, digamos, participación electoral en distintas... Y a nivel nacional, ¿qué pasa? Porque ahí sí dicen que estas elecciones a veces pueden... Bueno, están los dos, los que dicen que definen y los que dicen que no definen. Sí. A nivel nacional, no sé si definen, pero genera una tendencia. Sí, sí. Por ahí, mediáticamente, o algunos integrantes de determinadas fuerzas, como que quieren culcar el miedo de que se pone en juego la gobernabilidad... Sí, sí, sí. Yo lo que sí creo que es una elección importante, principalmente para el oficialismo, por un lado, ¿no? Porque recordemos que el PRO renueva 41 bancas de las 87 que tiene el interbloque. Claro. Con lo cual, si hace una buena elección, considero que puede seguir avanzando en sus proyectos, digamos, por lo menos los proyectos legislativos que tiene. Y, por otra parte, quienes integran la oposición, como para parar un poco también el avance del gobierno nacional. Pero, ¿se da en estas elecciones algo que vos decías al principio, diferente a lo que pasó en el 2015, que era un mapa de dos fuerzas? Acá ya se están jugando más fuerzas, me parece a mí, ¿no? Y uno lo que ve es una torta repartida entre a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local. Me parece que esta lógica de dos fuerzas se está de a poquito perdiendo, ¿no? Sí, por lo menos en los términos legislativos, digamos. En las elecciones intermedias no se suele polarizar dos modelos diferentes. Ah, no, claro. Por lo menos esa es la experiencia que hemos tenido. Pero sí, bueno, hoy mencionábamos, hay más de 50 listas en las cuales el ciudadano va a tener como posibilidad de elegir el 13 de agosto para que vayan dirimiendo quiénes van a ser los candidatos definitivos en la general. Es como, las paso, perdón, ¿eh? Sí. ¿Son como unas encuestas oficiales? Y son la verdadera encuesta. Claro. Hay encuestas dando vueltas que por ahí aparecen en los diarios, en los medios o algunas consultoras que las hacen. Pero bueno, el grado de fiabilidad y veracidad varía también según la metodología que utiliza cada uno. Pero las paso es la verdadera encuesta, es la que el ciudadano va, vota y ahí se sacan los números reales de cómo vienen. Y se da a veces el voto estratégico ese que uno quiere votar en la general a un candidato, pero quiere jugar en la interna del otro para que no gane a lo mejor uno que no le gusta mucho. Exactamente, sí, yo creo que eso se puede llegar a dar en parte del justicialismo. Me da la sensación que la ex jueza Rodenas, que le hace la interna a Rossi, por ahí atrae cierto electorado no tan, si se quiere decir, identificado con el quinerismo duro, sino más con un perfil un poco menos cerrado. No, no, no quiero ser... No, no, lógico. Algunos decían, vino a capitalizar lo que dejó María Eugenia Bielsa, Alejandra Rodena. No sé si son comparables los perfiles, pero puede ser que tome un electorado que en su momento dejó María Eugenia. Sí, en el sentido por ahí de que no representa ese núcleo duro de quinerismo. El núcleo duro de quinerismo, no, lógico. Te lo digo porque por ahí, contando esto del voto inteligente, digamos, puede pasar también que haya algunos quienes consideren que acompañen a Rossi para que no vaya Rodenas y quizás eso le convenga a lo mejor al candidato del Frente Renovador. Y acá en Santa Fe hay una gran particularidad que es la boleta única y la carita juega. Y va a estar la carita de Amalia Granata y capaz que es la gran sorpresa de las elecciones. Sí, puede ser. Sí, sí, puede ser. Aparte, últimamente, en los últimos años estamos teniendo como, si se quiere decir, de moda esos dos candidatos que vienen por fuera de la política. Y bueno, han tenido en términos electorales buenos resultados. Por ahí uno no lo comparte que en términos de gestión hayan sido buenos, pero... Pero lo que estamos viendo recién, la boleta única, con la cara, con la imagen, para aquel que está dudando, juega un papel fundamental. Y le pasó a Bonfatti. Bonfatti sacó el ochenta y pico por ciento en las últimas elecciones a diputado. Y mucho tenía que ver el grado de conocimiento que tenía. Era muy criticado en su gestión como gobernador, pero sin embargo hizo una elección excelente. Sí, seguro, sí, sí, no, ni hablar. Y muchos de la oposición decían, no, si era la boleta sábala, a lo mejor no sacaba tantos votos. O le pasó a Poi en su momento también. Claro, claro. Bueno, de todas formas, quizás un poco este desinterés tenga que ver también con las caras que uno ya conoce. Y también cuando se empiezan a arrimar caras nuevas, que no son de la política, y uno los escucha, y la verdad que en términos políticos carecen de bastantes ideas. También hace que el electorado no se encuentre seducido a la hora de participar. Muchísimas gracias por aclarar un poco este panorama. Vamos a ver qué sucede el próximo domingo. Y después nos vamos a volver a encontrar para ver si teníamos razón en lo que estábamos diciendo. Dale, dale. Bueno, espero que haya servido lo aclarado un poco. Ojalá, ojalá que sí. Muchas gracias por la invitación. Nos vamos, no hay más tiempo. Hasta mañana. Chau. 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 ¡Gracias!